iii de cómo puede aprenderse á decir bien no basta sin embargo pensar con método para hablar bien por mas que constituya una gran ventaja es menester saber expresar ó decir ó en otros términos añadir la forma al fondo es preciso pues aprender á hablar como se aprende á pensar en este punto sirve la práctica mas que la teoría y el ejercicio diario mas que la didáctica a la retórica corresponde enseñar el arte de hablar esto es á expresarse ó escribir con elegancia así como á la gramática dar las reglas para hacerlo correctamente siendo obvio que ante todo deben conocerse y observarse esas reglas mas la correccion no da gracia ni elegancia que son las cualidades mas necesarias al orador y cómo se adquirirán existe en primer lugar un fondo natural que no se adquiere sino que es debido solo á la naturaleza de lo que nos ofrecen las mujeres un ejemplo tan comun como notable la gracia de que están naturalmente dotadas se ostenta generalmente en su lenguaje habiéndolas que hablan y aunque escriben admirablemente sin estudio alguno solo por la inspiracion del sentimiento y de la pasion bien que no debe perderse de vista á su posicion mediana el trato que las cerca y que forman como una atmósfera moral donde su inteligencia tan impresionable como abierta cuando no intenta reconcentrarse absorbe las con avidez todas las influencias y recibe cierta especie de educacion y cultura espontáneas así como las plantas que encierran en sus gérmenes los ocultos tesoros de las flores mas brillantes y perfumadas aspiran en el suelo a que están sujetas y en el aire que las circunda las sustancias mas groseras y los mas sutiles fluidos transformándolos y asimilándoselos maravillosamente de la propia manera esas almas delicadas convierten en sustancia propia todo cuanto las mueve las impresiona y nutre manifestándolo por medio de cierto suave brillo de cierta graciosa eflorescencia en sus movimientos en sus acciones en sus palabras y en todo cuanto emana de su persona las mujeres hablan naturalmente mejor que los hombres expresanse con mas facilidad con mas viveza e ingenuidad por la razon que sienten mas rápida y delicadamente de ahi la locuacidad que les echamos en cara y que tan solo es efecto de su temperamento y de su organismo y el que haya tantas mujeres que escriben agradablemente y hasta de una manera notable con todo y no haber cursado retórica ni lógica y no conocer la gramática ni la ortografía escriben del mismo modo que hablan y hablan poco mas ó menos como cantan los pájaros de cuyo canto tiene tambien los hechizos su lenguaje a lo cual hay que añadir la dulzura de su órgano vocal la flexibilidad de su acento la variedad de sus entonaciones segun el sentimiento que las anima y lo que coadyuva singularmente al efecto del discurso la movilidad de su fisonomía lo pintoresco de sus gestos y la gracia en fin de toda su exterioridad asi es que aunque por su sexo y posicion natural y social no están llamadas a ser oradores en sus relaciones y en el círculo de su actividad poseen toda la superioridad y alcanzan todo el triunfo a que aquellos pueden aspirar porque nadie como ellas sabe persuadir conmover y seducir en lo que consiste a no dudarlo el fin y la perfeccion de la elocuencia fuerza es pues que los que quieran sobresalir en el arte de hablar aprendan por medio del estudio lo que tan naturalmente hacen la mayor parte de las mujeres en cuyo particular tendran menos trabajo y saldrán mas airosos los que mas se acerquen al temperamento femenino estando dotados de viva impresionabilidad no obstante como el que habla en público debe expresar ideas mas elevadas nociones generales y consideraciones mas profundas y vastas que presuponen penetracion de inteligencia madurez de pensamiento y fuerza de reflexion cualidades muy raras en la mujer jamas podrá exponer tales cosas producto de la abstraccion y meditacion con aquella gracia espontanea del sentimiento y natural soltura es menester pues suplir con el arte lo que negó la naturaleza y por medio de un asiduo trabajo de ejercicios multiplicados hasta el infinito suavizar el lenguaje disciplinar ductilizar la lengua para convertirla en instrumento dócil y obediente al menor impulso de la voluntad á la mas leve excitacion del pensamiento y para que vierta sin esfuerzo abundante locucion que siendo el mas sutil producto del arte parezca manar espontaneamente bien como las aguas conducidas con grandes espensas y magnificencia de los rios á nuestras plazas públicas diríase que brotan en estas por sí mismas por esto debe la palabra del orador adquirir á fuerza de trabajo y de arte aun al tratarse de los asuntos mas abstractos una marcha limpida y fácil de que apenas parezca ocuparse mientras que no separa de ella su atencion á fin de dar á luz las ideas que en su imaginacion se suceden las imágenes que crea el pensamiento y las emociones que agitan su corazon he aquí el talento que es menester adquirir fit fabricando faber dice el proverbio lo mismo puede decirse del obrero del pensamiento del herrero de la palabra el hierro no se elabora sin batirlo mucho tampoco se domina y ductiliza el lenguaje sin batirlo á menudo ni se consigue poder hablar en público no basta no aprender las reglas del estilo los tropos y las figuras retóricas es preciso saber usarlas emplearlas y aplicarlas oportunamente y esto solo puede aprenderse hablando y escribiendo con gran frecuencia bajo un director experimentado y que sepa á su vez hablar y escribir precepto y ejemplo son necesarios y este mas que aquel a los que tengan aptitud para hablar en público nada les será tan provechoso como el escuchar á los que hablan bien y adelantarán mas esforzándose por imitarlos que con todas sus instrucciones del mismo modo que salidos por primera vez los pajarillos del nido materno ensayan al principio su vuelo novicio animados por sus padres guiados y sostenidos por estos y solo se aventuran volviendo hacia ellos la vista así los jóvenes que aprenden a escribir siguen a su maestro con confianza imitándole y en sus primeros ensayos caminan tímidamente sin separarse de las huellas de aquel no atreviéndose á avanzar sino hasta donde se les acompaña pero probando cada dia de ir un poco mas lejos arrebatados y como llevados por su guia es gran fortuna tener por maestro un hombre de talento vale esto mas que todos los libros pues ese maestro es un libro animado que nos comunica la vida a la par que la instruccion es una antorcha que enciende otra antorcha además hay la inapreciable circunstancia de que a la autoridad oficial del maestro que los jóvenes tienden siempre mas o menos a poner en duda se añade la supremacía del talento que en todo caso les domina haciendo que reciban con placer los consejos y la direccion del hombre cuya superioridad reconocen y bien es necesario todo esto para reprimir el orgullo de la juventud para abatir ó disminuir cuando menos su presuncion y confianza en sí mismos los jóvenes por lo general escuchan atentos al profesor que escita su admiracion y cifran su gloria en poder imitarle yo tuve esta suerte por la que he quedado siempre reconocido profundamente al supremo hacedor que se dignó de parármelo y al hombre ilustre que fué el instrumento de tal beneficio por espacio de cerca de cuatro años en el liceo carlomagno y en la escuela normal he aprovechado diariamente las lecciones y ejemplos de m entonces casi tan joven como sus discípulos y si sé hablar y escribir regularmente á nadie mas que á él lo digo muy alto despues de dios lo debo iv para hablar bien en público es preciso ante todo saber escribir jamás podremos hablar convenientemente en público si antes no nos hacemos dueños de nuestro pensamiento de manera que podamos descomponerlo en partes analizarlo en sus elementos recomponerlo despues segun fuere necesario reducirlo y concentrarlo de nuevo por medio de la síntesis análisis de la idea que la pone de manifiesto á los ojos del espíritu y que solo se alcanza á hacer bien escribiendo la pluma es el escalpelo que diseca los pensamientos y únicamente al escribir es cuando se profundiza cuando se logra percibir con verdadera lucidez todo cuanto en una concepción se encierra dándonos de ella clara y propia objetividad cuando comprendiéndonos podemos hacernos comprender preciso es pues comenzar por aprender á escribir para poder darnos exacta cuenta de nuestros pensamientos lo que desde un principio no lo han aprendido hablan por lo común mal y difícilmente a menos que estén dotados de esa mala dada facilidad mil veces peor que la excitación o el silencio que anega el pensamiento en oleadas de palabras en torrentuosa facundia que arrebata la tierra buena no dejando más que arena y cascajo en pos de sí presérvenos dios de semejantes inagotables habladores como se encuentran por lo común en las comarcas meridionales que os inundan á propósito de todo y fuera de propósito con la lluvia de sus discursos con los chaparrones de su elocuencia sin un pensamiento generalmente razonable deslízanse en tal clase de charlatanería todas las vulgaridades todos los lugares comunes más conocidos y manoseados estas gentes que no se paran en toser para decir un discurso y que cada instante improvisan una arenga una disertacion ó una alocucion son incapaces de componer una frase vulgar y vuelvo a repetirlo salvo algunas notables excepciones no puede saber hablar quien antes no haya aprendido a escribir para esto es menester escribir mucho imitando siempre los mejores ejemplos y bajo la direccion de buenos literatos tal como se aprende a dibujar o pintar con presencia de excelentes modelos y a beneficio de sabias amonestaciones hay en este trabajo escolar algo que trasciende a taller y su buena parte material ó mecánica indispensable á todo literato como lo es para el músico el lastimarse los dedos antes de poder ejecutar fácil é instantáneamente todos los movimientos necesarios para la produccion rápida de los sonidos segun la estructura de cada instrumento como lo es para el cantor el dominar los movimientos de su garganta á cuyo efecto vocaliza sin descanso hasta tanto que la voluntad alcanza á ejecutar sin esfuerzo las contracciones ó dilataciones de las fibras de la laringe que modifican y amoldan la voz en todos sus grados y en todas sus inflexiones del propio modo debe el futuro orador por medio de largos estudios y frecuentes composiciones de estilo volver y revolver las voces de su idioma todas las construcciones de frases todas las combinaciones de la palabra de manera que éste llegue á transformarse en instrumento dócil y suave para la voluntad y se preste sin resistencia al menor impulso del pensamiento esto presenta poca dificultad tratándose de idiomas ricos en inversiones pues puede cada frase constituirse de mil maneras y expresarse cada idea de muchos modos lo cual ofrece grandes recursos para producirse sino mejor con mas desahogo mas tocante á la lengua francesa cuyo mérito principal consiste en la claridad y que se habla siempre en sentido recto esto es lo mas lógicamente posible lo cual constituye su gloria puesto que el fin de todo idioma es transmitir el pensamiento es mas difícil hablar bien y sobre todo improvisar en razon de que no hay mas que una sola manera de construir cada frase de modo que en teniendo la desgracia de equivocar al principio esta vía directa y única se anda perdido en una vereda cegada de la que no puede salirse sino rompiendo las barreras ó salvándose campos á través entonces se atasca uno y habla á la ventura posicion enojosa tanto para el orador como para los que le están escuchando preciso es pues que esté uno bien seguro de su instrumento si es que ha de tañarlo ante el público de una manera agradable y sin confundirse así como el violinista tiene el tacto de todas las distancias de la cuerda y sus dedos caen precisamente sobre el punto que deben para formar un sonido ajustado la inteligencia del orador debe caer con la misma precisión sobre la voz propia que a cada parte del pensamiento corresponde eligiendo la colocación mas adecuada para exponer el desenvolvimiento de sus partes diferentes junto con sus relaciones en la unidad de la frase y en el conjunto del discurso trabajo admirable prodigioso por la prontitud y seguridad del discernimiento que pone en accion en el instante de improvisar y por el gusto y tacto que presupone en esto es en lo que mas se justifica como de paso vamos á demostrarlo la verdad y utilidad de los antiguos estudios literarios y del método que hasta nuestros dias se ha empleado método que parece despreciarse ó cuando menos descuidarse en la actualidad con gran perjuicio de la lógica y la elocuencia redúcese el objeto de este método á escitar y desarrollar la inteligencia del niño por medio de la continua descomposición y recomposición del lenguaje esto es por medio de un ejercicio incesante de análisis y síntesis en el que para hacer lo mas razonado y eficaz toman parte á la vez dos idiomas estudiados simultáneamente antiguo el uno y muerto que por lo mismo no puede aprenderse de rutina y el otro vivo y lo mas análogo posible al primero en ese caso es preciso al discípulo darse explicación de todas las voces de que uno y otro se componen y de sus relaciones en determinadas frases con objeto de establecer entre aquellas el mas firme paralelismo la sinonimia mas exacta reproduciendo en consecuencia con la posible fidelidad en una y otra lengua una idea ó un pensamiento cualquiera de ahí los llamados temas y versiones desespero de estudiantes perezosos pero que sirven muy eficazmente para formar ó perfeccionar la lógica natural de nuestro entendimiento y que ejecutados durante muchos años con inteligencia son el mejor modo de iniciar la razon débil y novicia de los mismos en todas las operaciones del pensamiento como quiera que éste no puede expresarse en definitiva mas que por palabras ni trabajar y manifestarse sino valiéndose de los signos del lenguaje los hombres superficiales ó positivos imaginan que ese largo trabajo que ocupa los mas preciosos años de la infancia no lleva mas objeto que el de aprender el latino el griego y esclaman partiendo de tal supuesto que semejante resultado no es bastante á indemnizar el tiempo y trabajo que en él se pierde y que idioma por idioma mas cuenta tendría enseñar a los niños algunas lenguas modernas y habladas que pudiesen serles de alguna utilidad en el decurso de su vida no dejarían de tener razon si en efecto no se tratase mas que de aquello pues el inglés ó el alemán serian á no dudarlo mas útiles para los viajes para la diplomacia el comercio ó algo parecido mas hay otro objeto que no se les alcanza y es el principal trátase de enseñar a pensar a hombres que deben trabajar un día en la sociedad por medio del pensamiento trátase de educar a los obreros de la inteligencia en las funciones intelectuales del propio modo que a los aprendices ó peones se les instruye y forma para las funciones materiales y ejercicios mecánicos como se enseña a estos últimos a servirse de sus instrumentos y para ello a conocerlos y manejarlos hábilmente así debe enseñarse a los primeros a conocer los instrumentos de su profesión los útiles de su oficio a fin de que puedan servirse de ellos cuando les convenga y el instrumento necesario el útil indispensable al pensamiento es el lenguaje razón por la que a pesar de hablarse naturalmente y casi sin poner en ello atención por el solo motivo de vivir en sociedad con todo si se quiere llegar á ser un hábil obrero de la palabra como tambien del pensamiento del propio modo que otros desean ser hábiles cerrajeros ó albañiles es menester instruirse en los rudimentos del arte é iniciarse en las reglas y métodos que le hacen mas fácil y eficaz tal es lo que se alcanza por medio del trabajo en los idiomas objeto de los estudios clásicos las clases desde la elemental a la de humanidades forman un curso de lógica continuado por medio de la gramática comparada y la única lógica de que la infancia es capaz es el noviciado más fácil del pensamiento por medio de las palabras y a través de las palabras que son sus signos sensibles ejercítase el niño de esta manera por espacio de muchos años en discernir la semejanza de las ideas por medio de las relaciones de unas voces con otras que se enseña a manejar de continuo y al paso que se ejercita en la construccion de las frases con presencia siempre de un pensamiento que es menester explicar y expresar en sus menores detalles habitúase al análisis y á la síntesis preludiando á beneficio de las modestas funciones de la gramática las mas elevadas operaciones de la ciencia que en último resultado tampoco son otra cosa que la descomposicion y combinacion de las ideas quién no comprenderá a primera vista la inmensa destreza que consigue el espíritu por medio de esa perpetua comparacion de los términos y locuciones de dos lenguas una de las cuales debe acomodarse a la otra y la sutileza y finura que el pensamiento adquiere cuando enfrente de una idea que es preciso transmitir se miden se pesan continuamente las espresiones de uno y otro idioma comparándolos entre sí y con la idea para decidir cuál sabrá verterlo mejor no no han de ser estériles los esfuerzos de esas jóvenes inteligencias que luchan de esta manera todos los dias con los pensamientos de los escritores mas distinguidos de la antigüedad para comprenderlos y traducirlos cómo no reportarse gran beneficio de la participacion diaria de la elevada razon de las ideas sublimes del lenguaje distinguido de esos grandes y exquisitos talentos qué fruto no ha de dar de semejante comercio y cuánto no ha de ganar la inteligencia en tan escogida sociedad y en esta cohabitacion por decirlo así cotidiana luego qué felicidad la de encontrar un término equivalente la de haber trasladado al idioma patrio lo que con la misma energía ó delicadeza ha dicho en el suyo un autor esclarecido qué ventaja tan grande la que resulta de semejante coalicion entre las expresiones en donde centellea a menudo el brillo de las ideas de semejante lucha desigual sin duda pero llena de noble emulacion entre el joven que ensaya la naciente fuerza de su pensamiento y el genio superior cuyas obras iluminan y guían la humanidad y en fin en lo que hace mas particularmente relacion a nuestro propósito cuánta facilidad en la palabra cuánta aptitud para la improvisacion no ha de dar esa costumbre contraida desde la infancia de manejar la frase en todos sentidos hasta dar con la construccion mas perfecta de combinar sus términos de mil maneras diferentes para darles el orden mas conveniente a la manifestacion del pensamiento de corregirla en todas sus partes borrando toda aspereza y suavizando el enlace de ellas de escogitar las mejores voces á fin de darles unidad medida y armonía y cierta cadencia que la haga tan agradable al oido cuando se la pronuncia como luminosa es al espíritu que la medita no jamás podrá formarse de otro modo a los artistas de la palabra y si tal se intentare como al parecer se pretende hoy dia en lugar de artistas tendriamos meros operarios los medios deben ser siempre proporcionados al fin si quereis formar oradores enseñadles a hablar y esto no podrá alcanzarse de otro modo que como se ha hecho hasta aquí todos los grandes oradores de los siglos diecisiete y dieciocho se formaron de esta suerte sin que haya habido en el mundo que sepamos escritores mas distinguidos ni se haya sobrepujado esa gloria peculiar a la nacion francesa renúnciese en buena hora a ese esplendor de la civilizacion a esa magnífica eflorescencia del espíritu por medio de la poesía las bellas letras y la elocuencia que fueron siempre el mas brillante floron de la corona que ha ceñido la humanidad sobre la tierra su mas bella aureola renúnciese á ella por el afan de conquistar por las riquezas de la industria y del comercio muy admirables tambien sin duda pero que en último resultado sirven mas al cuerpo que al alma acaso entonces seremos mas sabios en lo que concierne a la materia y seguramente mas ricos tendremos mayores medios de ganar y de perder dinero y de gozar de esta vida mundana de usarla en consecuencia y de degradarla tal vez pero seremos mas venturosos lo pongo en duda seremos mejores es mas dudoso todavia pero no lo es que la vida de la sociedad humana ó la civilizacion por dorada que parezca perderá su belleza nobleza y gloria otro ejercicio hay que contribuye singularmente a facilitar el lenguaje y perfeccionar su forma tal es el de aprender de memoria los mejores pasajes de los grandes escritores particularmente de los poetas mas armoniosos de suerte que puedan recitarse de golpe y en las ocasiones menos ocupadas como por ejemplo durante los paseos solitarios en que tan facilmente se inclina el espíritu a divagar semejante ejercicio al alcance de todas las clases es útil sobre todo al retórico y durante los bellos años de la adolescencia a esta edad es fácil y agradable y el que aspire al arte de la palabra no debe desatenderlo además de comunicar al espíritu toda clase de pensamientos preciosos bien espresados y encadenados lo cual constituye su alimento su riqueza y su desarrollo tiene tambien la ventaja de llenar el entendimiento de imágenes graciosas de acostumbrar el oido al ritmo y número del periodo de darle el sentido armonioso de la palabra que tiene tambien su música de manera que las ideas aun las mas abstractas entran con mayor facilidad en el espíritu penetrando en él mas profundamente expresadas de una manera agradable con la continuacion de leer y recitar los bellos versos de corneille y de racin las frases magestuosas y rotundas de bossuet la prosa tan armoniosa y cadenciosa de fenelon y massilon llega a formarse poco a poco y sin esfuerzo un lenguaje que parece aproximarse a aquel imítase instintivamente el estilo de los escritores por la natural atraccion de lo bello y la inclinacion a reproducir lo que a uno le agrada acabando despues de repetir semejante ejercicio diariamente y durante años enteros por adquirir un gusto refinado para las bellezas del lenguaje y matices del estilo tal como el paladar habituado a los sabores de los platos mas exquisitos no puede sufrir ya los groseros mas lo que presenta inconveniente para el gusto fisico por lo menos en determinadas circunstancias es siempre ventajoso para el gusto literario que debe alimentarse como la abeja de las partes mas aromáticas de las flores para componer una miel sabrosa y perfumada por medio de ese ejercicio que prepara ademas en la parte imaginativa del entendimiento cierta capacidad para la forma oratoria para la composicion de la frase que a nada puede compararse mejor que a un molde esmeradamente preparado y cubierto de adornos delicados de variados dibujos en donde el chorro del pensamiento saliendo lleno de vida y ardor de un alma fogosa en el calor del discurso ó de la composicion se estiende y fija modelándose así como el metal en fusion se convierte repentinamente en una preciosa estatua del propio modo la frase oratoria debe fundirse en una sola pieza en un solo acto á fin de que presente una bella unidad una unidad animada mas para esto se hace preciso un buen molde y el joven orador que debe por otra parte haber recibido de la naturaleza el poder artístico no puede formárselo sino con el auxilio é imitacion de los grandes modelos solo hay en esto una excepcion la del verdadero genio pero el genio es raro los mejores profesores de retórica los verdaderamente artistas de la palabra á que quieren formarlos á su imagen recomiendan y emplean mucho semejante ejercicio á que cuesta acostumbrarse algunas veces pero cuyos frutos recompensan prodigamente el trabajo que exige por otra parte hay un medio muy fácil de aminorar su fatiga y consiste en leer y aprender las páginas selectas de nuestros grandes autores de paseo bajo las enramadas de un jardín ó en medio de una rica campiña y cuando la naturaleza se presenta con más esplendor recitanse entonces en alta voz en el seno de esta bella naturaleza cuyas impresiones vienen deliciosamente á mezclarse á las de la poesía y de la elocuencia no hay joven por poco talento y gusto literario que tenga que no haya experimentado lo que estamos apuntando en la primavera de la vida se reciben con encanto particular las impresiones que la primavera de la naturaleza ofrece y la exuberancia de esta nueva vida en un alma joven que aprende á pensar á pintar y á cantar se enlaza admirablemente y como por una simpatía instintiva á esa magnificencia de la vida del mundo que la rodea cuya fecunda virtud escita su genio al mismo tiempo que cautiva sus sentidos por medio de las emociones más delicadas enriqueciendo su imaginacion con variados cuadros y esplendentes colores luego y esto es privilegio de la juventud la cual tiene sus ventajas como sus inconvenientes jamás se saborea mejor esto es con más delicia y amor la poesía y la elocuencia que en esta edad en la aurora de la vida del alma con las primicias del entendimiento con la virginidad del corazon y en el primer destello de lo ideal que aparece en el horizonte de la inteligencia como un sol naciente que empieza á colorarlo todo iluminándolo con la esplendente luz de sus rayos la belleza intelectual y la belleza física se armonizan de un modo admirable realzándose y poniéndose mutuamente en relieve o mejor no se siente no se comprende lo bello sensible sino por el reflejo del bello moral por la luz de la idea que brota del espíritu iluminando y cambiando las formas y la vida de la naturaleza como la naturaleza por su parte al recibir armoniosamente el destello del pensamiento divino lo refringe en sus prismas con magnificencia multiplicando sus luces al reflejarlas he aquí lo que el joven orador ó el que tiene facultades para llegar á serlo sentirá esperimentará segun su carácter y organizacion cuando haga repetir a los ecos de una bella naturaleza los más hermosos acentos de la elocuencia ó del humano pensamiento y al tiempo mismo que los grava profundamente en su memoria mediante el auxilio de los lugares donde los aprende que avivarán sus recuerdos facilitándolos más tarde conseguirá inspirarse inadvertidamente en una segunda vida la más pura la más gloriosa de la humanidad de esta grande vida de la naturaleza idea de dios extendida por la creacion y entrambas vidas la del hombre y la de cuanto le rodea dimanadas de un solo origen al que han de tornar enlazadas sin confundirse que nutren y alimentan su propia vida la de la inteligencia y la de su alma harán que brote un dia de su pecho de su corazón de poeta ó de orador un raudal de elocuencia ó de poesía que alcance inmortalidad fin del capítulo tercero de las disposiciones físicas del orador naturales y adquiridas tener ideas y saber expresarlas convenientemente no basta al orador ni el saber dar cada frase elegantísimo giro y verter la abundancia del lenguaje en la forma de un período nutrido y sonoro necesita además saber articular las palabras pronunciar y decir el discurso necesita oportunidad en la voz y en el gesto ó sea la acción oratoria de eficacia inmensa para el éxito de la elocuencia en la cual como en todo la naturaleza tiene gran parte sin que el arte deje de servir mucho tambien aquí existe pues una predisposición natural que desenvolver y una habilidad que adquirir primero de la voz la voz con todos los órganos que coadyuvan a producirla y modificarla es el instrumento principal para el orador dependiendo en primer lugar y esencialmente su calidad de la conformacion del pecho de la laringe y de la boca poco poder tiene el arte para mejorar esta conformacion puede mucho si para facilitar y modificar los movimientos orgánicos por lo que hace a la respiracion a la emision de la voz y a la pronunciacion lo cual debe ser objeto de especial estudio es de la mayor importancia lo mismo para la palabra que para el canto saber emitir y economizar el aliento de suerte que se pueda dar salida a prolongados sonidos y decir un período completo sin perder la respiracion y sin cortar una frase armonizada o una tirada por la absorcion de aire necesaria para los desfallecidos pulmones pero que constituye una especie de hiato o suspensión desagradable importa asimismo precaverse de hablar con mucha rapidez en voz muy alta o con gran animacion en el principio porque esforzando la voz al debutar pierde uno el aliento se desgañita enronquece y ya no es posible adelantar sino a beneficio de repetidos esfuerzos que así fatigan al orador como al auditorio tales precauciones en apariencia fútiles y con todo de gran importancia en la práctica por medio del trabajo del ejercicio de la experiencia propia es como mejor se aprenden mas no deja de ser útil el aviso ó consejo fruto de agena experiencia así que producirá buenos resultados el recitar frecuentemente en alta voz bajo la direccion del maestro en el arte declamatorio desatiéndense sobrado estas advertencias llegando tal vez a olvidarlas del todo en las clases de retórica de literatura y en los seminarios donde sin embargo debieran formarse los oradores hoy dia tan solo los actores se ocupan de dichos puntos con formalidad motivo por el cual tanto escasean los hombres en las profesiones liberales que sepan decir ó recitar bien un discurso los antiguos nos llevaban en esto gran ventaja pues daban mucha mayor importancia á la accion oratoria como tenemos ocasion de verlo en los tratados de ciceron y de quintiliano formaba en su sentir la mitad de la elocuencia y para de móstenes segun se dice la cualidad principal del orador tal vez acerca de ella caían en la exageracion efecto en todo caso de que sus discursos tenian lugar ante la multitud cuyos sentidos y pasiones importaba mover y escitar sobre lo cual tenia el brío y esplendor de la voz gran influencia pero nosotros caemos en el estremo opuesto no sabiendo frecuentemente nuestros oradores mas distinguidos decir ni aun medianamente sus discursos tampoco acostumbrados estamos las bellas formas y maneras nobles é imponentes que nos pasma el dar con quien las posee orador hay que no debe su nombradía y reputacion mas que al goce de esas ventajas pero no basta tenerlas poco ha conseguido quien cubre pensamientos ordinarios y un lenguaje mas sonoro que nutrido bajo un modo de decir y unas maneras elegantes ó aun espléndidas vicio harto fácil de conocer por la simple lectura de esas arengas que tanto efecto produjeron al pronunciarse pues nada se encuentra en ellas de lo que se habia experimentado escuchándolas una vez asentadas tibias todavia por decirlo asi en el papel por medio del arte del taquígrafo faltales el prestigio de la acción oratoria provienen sobre todo las modulaciones de la voz de los movimientos de la laringe que la produce y modifica casi hasta el infinito dilatándose y contrayéndose lo primero que se ofrece es pues la conformacion de la laringe con sus músculos sus cartílagos sus membranas y sus cuerdas que son á la produccion de la voz lo que las circunvalaciones del cerebro son con toda probabilidad á la formacion del pensamiento mas en esto como en aquello las relaciones de los órganos con los efectos producidos nos escapan por completo y bien que sin cesarnos utilicemos del instrumento en ninguna manera se nos alcanza el porqué de sus operaciones por el solo uso despues de esperimentos á menudo repetidos aprendemos á usarlos con mas facilidad con mas energia siendo nuestra habilidad en cuanto á esto puramente empírica las investigaciones de la mas sutil anatomía han sido en este punto infructuosas no podemos sentar sino que cada voz tiene un timbre natural que la hace de bajo de triple ó intermedia con sus respectivos matices la voz media o de tenor es la mas favorable para un discurso la que mejor se sostiene y la que alcanza a mayor distancia si va acompañada de buena articulacion al paso que es la mas agradable la mas cariñosa y rica en recursos por sus inflexiones pues hallándose en mitad de la escala sube y baja con mas facilidad esparciéndose mejor por todos lados y pudiendo disponer de mayor número de inflexiones no cae en la monotonía de la recitacion y despierta la atencion del oyente que con tanta facilidad se adormece la voz de triple clarísima al principio propende á hacerse chillona se agria conforme adelanta y acaba por ser voz de falsete ó gangosa mucho talento gran vivacidad de pensamiento en el lenguaje y en el modo de decir se requiere para compensar ó redimir tal desventaja bien que uno de los oradores mas distinguidos del dia lo haya conseguido logrando hacerse escuchar horas enteras á despecho de su voz endeble y estridente verdadero triunfo del espíritu sobre la materia la de bajo sube con dificultad y tiende incesantemente á bajar grave y majestuosa en el comienzo se oscurece y convierte en monótona algunas de sus cuerdas son magníficas pero si ha de durar largo tiempo produce con frecuencia el efecto de un bordón es decir fatiga y con sus sonidos confusos adormece qué no sucederá por lo mismo si la voz es gruesa violenta despedida con estrépito desgarra el tímpano si resuena dentro de pequeña nave y si estalla en una grande que por lo común tienen eco las ondas sonoras repercutidas en uno y otro estremo se mezclan entre sí caso de que el orador hable con viveza de lo que resulta una confusion que ensordece una especie de caos acústico gozará pues ventaja el orador cuya voz fuere intermedia toda vez que ésta posee mayores medios de expresión a beneficio de sus numerosas inflexiones compréndese que por medio de multiplicados ejercicios de frecuentes recitaciones desempeñadas con inteligencia bajo una dirección hábil se puede dominar estas inflexiones producirlas a voluntad subir y bajar cuando se habla lo mismo que en el canto por grados ó bruscamente de un tono á otro aun los mas apartados en razon del sentimiento del pensamiento ó del movimiento del ánimo entre los actos de la vida espiritual y los de los órganos que les secundan hay natural correspondencia innata analogía en virtud de la constitución del hombre que consiste en la union del alma á un cuerpo y por esto las impresiones todas las agitaciones los temblores las agonías del corazón movido por los afectos y la pasión ni más ni menos que los más sutiles actos las más delicadas operaciones del entendimiento todas las modificaciones de la vida moral requieren cierto tono cierto acento en la voz de la misma manera que requieren cierto signo del lenguaje cierta armonía cierto paralelismo entre la vida física y sus medios de expresión sea como quiera y llámese la voz por su timbre de bajo tenor soprano lo que más cautiva a los oyentes lo que seduce y conserva mejor su atención es lo que puede llamarse una voz simpática que no podremos decir en qué consiste pero que está claramente caracterizada por el don de hacerse escuchar es esa simpatía cierto poder de atracción que se enseñorea de los ánimos del auditorio es cierta secreta virtud escondida en el habla que de improviso o paulatinamente penetra a través del oído hasta el corazón de cuantos escuchan los encanta y mantiene bajo esta misma impresión por manera que están dispuestos no sólo a escuchar sí que también a admitir lo que oyen a recibirlo confiadamente es cierta magia que inspira afección para aquel que está hablando y coloca instintivamente a su lado a los que le escuchan de suerte que su palabra encuentra en el ánimo de estos un eco que repite cuanto él dice reproduciéndolo con facilidad en el corazón y entendimiento la voz simpática es de gran influencia para el éxito del discurso y por otra parte el mejor el más insinuante exordio un orador conozco que posee entre otras cualidades la de que me ocupo quien cada vez que sube al púlpito produce impresión profunda a causa de la austeridad de su semblante y de los primeros sonidos de su voz de qué proviene tal cualidad de casi imposible adquisición por medio del arte primeramente sin duda de la natural constitución del órgano vocal como en el canto luego del alma y pensamiento del orador en razón del sentimiento que le anima y de lo que se esfuerza para expresar lo que siente y comunicarlo a los demás algo simpático hay en la manifestación viva y sincera de una afección cualquiera y cuando el oyente ve al orador presa de la emoción esta emoción penetra en él como en virtud de contagio y siente con el orador y como el orador viniendo a ser dos cuerdas que vibran al unísono ó tambien si á su vista se espone claramente una verdad con buen orden y con ardor si aquel que habla demuestra comprender ó sentir lo que dice los oyentes iluminados súbitamente y partícipes de una misma luz prestan a aquello su aquiescencia y reciben gozosos la palabra en tales casos el poder de la convicción anima vivifica transfigura la voz y la hace a un tiempo agradable y eficaz resultado de la expresión bien así como un alma bella ó un talento distinguido realzan y hermosean un rostro comun y hasta feo el medio mas a propósito pues para comunicar á la voz ese poder simpático aun cuando naturalmente no se posea consiste en expresarse con alma y por consiguiente en verter enérgicamente todo lo que se diga á fin de que lo sientan los demas consiste en ser muy benévolo muy caritativo y gustar de aplicar y manifestar esta benevolencia y esta caridad nada como la bondad del alma hace simpática la voz en este particular son inútiles los preceptos del arte es imposible enseñar a conmoverse a sentir vivamente a expresarse con ardor y persuasión esto es obra del pectus por lo mismo el pectus es el que hace al orador pectus est quod desertum facit tal es el motivo de que sin dejar de admitir lo que puedan el arte y la enseñanza para dulcificar la voz para disciplinarla para hacerla obediente fácil susceptible de pasar por todos los grados de la inflexión y de adaptarse á cualquier tono sin dejar de recomendar a los que quieran hablar en público este asiduo ejercicio para perfeccionar su instrumento de la misma manera que un cantor hábil ó un actor práctico les hemos de recordar con todo que el instrumento mejor preparado es impotente muerto sin el auxilio de un alma que le anime mientras que sin cultura alguna ni preparación sin esta gimnástica o especie de educación de los órganos vocales cualquiera que se lance a hablar en público movido por el sentimiento por la pasión por la convicción dará naturalmente con el tono las inflexiones y todas las modulaciones de la voz que mejor han de responder a lo que pretende decir la fuerza de la naturaleza estallará en él espontáneamente fuerza que debilita o aniquila a veces el arte porque el arte es útil a los recitadores a los oradores de memoria y a los actores quienes pueden sin duda conseguir gran éxito por la ilusión de lo natural pero al fin y al cabo no producen más que ilusión algo parecido a lo natural no exento del artificio luego valdrá más indudablemente la naturalidad por sí sola por esto todo discurso improvisado siendo lo que debe ser tiene más eficacia más penetración que otro recitado muestra menos artificio y la voz impresionada y conmovida en aquel mismo instante con lo que el orador experimenta haya naturalmente el tono que le conviene las más adecuadas inflexiones y la más oportuna expresión segundo de la pronunciación cualidad de la mayor importancia es la pronunciación para hacerse oir y por consiguiente escuchar ella determina la voz o las vocales con motivo de la modificación que les imprimen las consonantes ella hace de las mismas sílabas que enlaza entre sí por medio de la articulación lo cual nos da palabras y el encadenamiento de las palabras forman el lenguaje que se llama articulado organizado el hombre para que pueda hablar habla naturalmente el idioma que oye y del modo que lo oye su pronunciación meramente instintiva y de iniciativa depende de la estructura de los órganos vocales y del modo como pronuncian los que le rodean la naturaleza es pues quien alcanza la mejor parte mas no deja el arte de tener en ello algún valimiento para corregir o disminuir defectos orgánicos o hábitos viciosos para desarrollar y perfeccionar felices disposiciones demóstenes el orador mas grande de la antigüedad cuyo nombre se ha conservado como símbolo de la elocuencia es de ello un notable ejemplo nadie ignora el embarazo de que adolecía su pronuncia embarazo próximo del tartamudeo y que consiguió sobreponerse a él declamando con frecuencia a la orilla del mar con piedrecitas en la boca estas piedrecitas le ponían en el caso de tener que redoblar sus esfuerzos para vencer la resistencia del órgano rebelde y el ruido de las olas rompiendo contra la orilla al paso que le obligaba a pronunciar mas distintamente y a arreciar la voz para oirse él mismo le acostumbraba al tumulto mas ensordecedor aún de la poderosa voz del pueblo en la plaza pública los profesores de declamación insisten fundadamente una y otra vez sobre la manera de pronunciar pues para que el órgano se forme y adquiera soltura en hacerlo distinta y agradablemente no son necesarios pocos ejercicios guiados por hábil disciplina y que una el ejemplo á los preceptos porque en primer lugar hay que fijarse en el modo de emitir la voz que importa saber elevar y descender á través de todos los grados de su fuerza y aumentarla ó disminuirla esforzarla ó suavizarla segun las circunstancias y siempre de modo que solo produzca sonidos acompasados agradables al oido en seguida hay que atender á la articulacion que debe ser limpia clara muy distinta todo sin exageracion para que no adquiera pesadez dureza y ese martilleo que desgarra el oido luego es preciso observar la prosodia del idioma marcar las largas y breves como se marcan en el canto las corcheas semicorcheas y fusas lo cual comunica las frases variedad movimiento y medida una frase hablada o escrita es susceptible rigorosamente de ser puesta en música así que el discurso en general adquiere expresión y encanto si la voz del orador obedece a esa observacion viene en seguida la acentuación que marca el tono dominante en cada frase y aun en cada palabra la sílaba sobre la cual se debe apoyar poco puede el arte en este punto en particular por lo que hace a la dicción de las palabras pero el acento de la frase lo modula sobre todo la vibración del alma lo enternecen el deseo el sentimiento y la convicción y ofrécese finalmente el movimiento en el decir que a la manera del ritmo en música debe acomodarse a lo que se quiere expresar hora grave lento solemne hora ligero rápido refrenado acelerándose ó deteniéndose esforzándose ó atenuándose segun las ocasiones estallando tal qual vez con vehemencia precipitándose como un torrente y otras veces deslizándose suave límpido como un riachuelo ó derramándose gota á gota bien así como el agua filtra en el silencio acabando por llenar el vaso que la recibe ó por gastar la piedra sobre que cae descubrense en la voz hablada infinidad de relaciones de primores lo propio que en el canto cuyos efectos debe por hábito conocer instintivamente el orador lo cual presupone cierto gusto cierto tacto particular que el arte podrá perfeccionar pero no producir importa por lo mismo estar sobre sí acerca de este punto como acerca de muchos otros para no malear la naturaleza con la ciencia al tratar de perfeccionarla pueden las lecciones escolares dar cierta soltura en la declamación pero jamás infiltrarán el sagrado fuego vivificador de la palabra ni el vivo sentimiento tan delicado tan preciso de un alma conmovida ó apasionada de un espíritu convencido que echan mano instantáneamente de las expresiones y de la voz más apropiadas los profesores de declamación y del arte de decir se parecen un tanto generalmente al profesor de filosofía de m que le enseñaba a hacer mal y difícilmente lo que naturalmente hacia bastante bien todos empezamos por hablar en prosa sin saberlo y no es ciertamente de las peores que es lo que acontece respecto del modo de decir el discurso de la pronunciación la acentuación y el manejo general de la palabra pues los mejores guías en tales cosas son la naturaleza y la inspiración del momento y el ejemplo la más provechosa enseñanza quien tenga disposición para la elocuencia aprenderá a hablar con sólo oir hablar bien los oradores son sobre todo los que forman a los oradores tercero de la acción oratoria compréndense especialmente bajo este título los movimientos de la fisonomía el continente y las maneras del cuerpo y sobre todo los ademanes tres cosas que acompañan naturalmente al habla y coadyuvan muy mucho a su expresión también en ello tiene la mejor parte la naturaleza pero la eficacia del arte no es mala con especialidad en lo que dice al continente del cuerpo y al accionado para formar idea de cuanto real se da a las palabras de un orador su fisonomía basta fijar la atención en la necesidad de verle que se experimenta aun en los casos en que se le oye perfectamente no sólo están dirigidos hacia el orador todos los oídos sino que también todos los ojos por la razón de que el rostro y sobre todo su mirada es el espejo del alma del hombre de que lanza rayos de luz que iluminan el discurso y he aquí por qué es tan de lamentar que bourdalou hablase con los ojos cerrados otro de los inconvenientes del recitar consiste en que apaga debilita ú oscurece la antorcha del discurso añadanse las rápidas contracciones y dilataciones de los músculos faciales que cada punto cambian las facciones y renuevan la fisonomía formando el rostro una especie de cuadro análogo al sentimiento ó idea del orador los signos de terror ó de gozo de desconsuelo ó de esperanza de intranquilidad de ánimo ó de serenidad de borrasca ó de placidez cosas todas que unas tras otras surcan y agitan el rostro como la mar conmovida por los vientos y que tanto movimiento tanta vida comunican á la fisonomía que ésta viene á formar una segunda explicación que dobla la energía de la elocuencia recursos que debe aprovechar cuidadosamente el orador pues son de gran valía para con las masas á las que cautivan y seducen y el modo de sacar de ellas el mejor partido es con la naturalidad y el método mas excelente el método único que acerca de su uso le interesa seguir es el de apoderarse con viveza adquirir perfecta conciencia de lo que debe decir ó describir y hablar luego muy sinceramente si bien con el ardor de su convicción ó de su sentimiento entonces el rostro desempeñará por si solo su cometido porque así como los variados movimientos de la fisonomía se producen con espontaneidad en razon del sentimiento que las origina cuando realmente está conmovido é impresionado el orador el rostro se emociona naturalmente con la palabra como la palabra con el alma sirviendo de poco en tal circunstancia el concurso del arte no se olvide en efecto que el orador no es un actor este representa un personaje ficticio colócase en el lugar de otro así es que debe entrar a fuerza de arte en la situación que representa no pudiendo impresionarse conmoverse sino por medio del estudio de su modelo y de la meditación de su papel debe acomodar la voz lo mismo que el rostro necesitando grande habilidad y extensa práctica para imitar con las inflexiones de la voz y movimiento de la fisonomía todo lo que da la naturaleza a la pasión real y espontánea en una palabra el actor debe contra hacerse moral y físicamente motivo de que aun en los casos con que está mejor en que parece identificarse con lo que representa como en verdad nada siente no hace sentir y esto tratando de los mejores actores pues al fin y al cabo su accion no pasa de ser una mueca y de ahí proviene el vicio y desfavor de esta profesion que sin embargo exige tanto talento y estudio parece tener algo de ruin eso de decir lo que no se piensa y manifestar lo que no se siente por el contrario el orador en virtud de la posición y á menos que consienta el abogar por la mentira se halla siempre en medio de la verdad tócale sentir y pensar cuanto diga y puede por consiguiente dejar que sus ojos y rostros hablen naturalmente no bien estará conmovida ardiente su alma se expresará instantáneamente por medio de la cara ni mas ni menos que con el resto del cuerpo produciendo tanto mayor efecto el juego de la fisonomía cuanto sea mas espontáneo y natural no acontece lo propio o en el mismo grado por lo menos respecto del continente y maneras sin duda que el cuerpo y los miembros del que habla animados por el alma que se expresa con calor representarán hasta cierto punto y sin esfuerzo con sus movimientos exteriores los movimientos interiores del alma pero en este punto la maquinaria si es lícito hablar así es mas complicada mas pesada mas embarazosa porque en él domina la materia no es cosa fácil mover holgada elegantemente todo el cuerpo y sobre todo los brazos que son los órganos mas movibles y visibles cuantos hay que hablan bastante bien y no saben menear oportunamente brazos y manos ó cuyas actitudes de cabeza son desagradables ó no guardan concordancia con lo que están diciendo por esta parte del accionado se echa de conocer mas que por ninguna otra la inexperiencia ó embarazo de los oradores y eso que la torpeza ó inconveniente del accionado la trivialidad la afectación en las maneras basta para malograr el efecto del mejor discurso conviene pues adquirir preventivamente buenos hábitos acerca de este punto con objeto de que el cuerpo acostumbrado desde largo tiempo á obedecer al impulso de la palabra á andar acorde con sus inspiraciones opera con espontaneidad y gracia los movimientos mas expresivos toma por sí mismo las mas convenientes actitudes y no se agitan vanamente los miembros ó no permanezcan pegados a lo largo del cuerpo y las manos como pegadas al púlpito ó a la tribuna evitense sobre todo los movimientos bruscos y duros que yendo periódicamente de arriba abajo y de abajo arriba asemejan un tanto los brazos á dos tajos en continuo movimiento la sobriedad en el accionado es en general preferible á la superabundancia nada fatiga tanto al auditorio como una gesticulación sin cesar violenta nada les oporiza con más facilidad después de la monotonía de la voz que un gesto igual que marca exactamente cada parte de los períodos á la manera que un péndulo marca el tiempo esta parte de la accion oratoria es más importante que no se cree tan cuidada por los antiguos tan descuidada por nosotros puede aprenderse por medio de todos los ejercicios que educan el cuerpo comunicándole aplomo soltura gracia en el continente y en los movimientos y sobre todo con el auxilio de estudios de declamacion bien dirigidos en cuanto al gesto por un hábil maestro á lo cual interesa añadir el ejemplo arduamente estudiado de los oradores más distinguidos por esta cualidad por desgracia hoy muy escasa pero lo que contribuye más que todo lo dicho tal vez á formar esa aptitud es el frecuentar la buena sociedad es decir la sociedad más distinguida por la elegancia de su lenguaje y sus maneras en este punto nada puede suplir la ventaja de la primera educacion entre la gente culta segun la cual se modela el niño con relacion á las impresiones que á cada instante recibe y por la instintiva imitacion de cuanto ve y oye privilegio de los hombres del gran mundo y de los que se llamaban antes cortesanos apréndese entre ellos a expresarse correcta y elegantemente casi sin estudio y a fuerza del hábito de modo que si las personas de calidad uniesen a esa facilidad de elocucion el saber que solo por medio del estudio se adquiere y la fuerza de reflexion que se forma en particular en el aislamiento que se aviene poco con la vida del gran mundo conseguirán mas fácilmente que los demas buen éxito en la oratoria pero ordinariamente carecen de fondo así como los hombres sabios y reflexivos pecan por la forma reasumiendo aparte de la ciencia y de los conocimientos indispensables al orador que necesita mas que todo saber lo que dice las predisposiciones mas indispensables al arte de la palabra y que pueden adquirirse son el hábito de descomponer y componer el pensamiento o el análisis y la síntesis saber escribir correctamente con claridad y elegancia poder manejar a voluntad la lengua sin esfuerzo y organizar súbitamente cada frase sin pararse de una manera irreprochable una declamacion fácil é inteligible pronunciacion clara distinta y acentuada buen continente gesto holgado expresivo y gracioso y por cima toda distincion natural ó adquirida en las maneras y en la persona fin del capítulo cuarto capítulo quinto del estudio sobre el arte de hablar en público de monsieur bautin esta grabación de librivox es de dominio público división del asunto manifestadas las disposiciones naturales ó adquiridas más necesarias ó muy útiles cuando menos al orador pasemos ya a ponerle en acción considerándole en cada uno de los diferentes puntos de su trabajo y en los procedimientos sucesivos que debe emplear para darle perfecta cima debese con todo tener entendido que no es nuestro ánimo imponer preceptos pues no nos proponemos sentar una teoría ni escribir una obra didáctica y si solo dar algunos consejos sacados de nuestra experiencia en la materia que nos ocupa y que cada cual aprovechará á su modo tomando ó dejando lo que mas le convenga segun su genio ó sus necesidades cada inteligencia por lo mismo que no representa mas que una individualidad tiene su personalismo tiene su vida que le es propia que no puede ser la de otro por mas que se parezca á todas las de su especie si en el mundo físico no existen dos cosas perfectamente iguales lo mismo sucederá con mayor razon en las criaturas libres é inteligentes por reinar en ellas una variedad todavía mas maravillosa en razon de la libertad que tan diversamente se emplea en medio de las condiciones generales de desarrollo y bajo el imperio de las propias leyes todo lo cual constituye lo que se llama originalidad de talento que es en el orden intelectual lo que en el moral la responsabilidad mas al paso que reconocemos esa variedad de acción proveniente de la naturaleza y de las posiciones y situación de cada cual hay que observar sin embargo que como a pesar de todo somos de condición igual en el género y en la raza siendo asimismo idéntica en el fondo la organizacion constitutiva de nuestro ser debemos obrar todos en parecidas circunstancias de una manera analoga en cuanto al fondo pero diversa en cuanto á la forma motivo de que hasta determinado punto sean útiles á todos ó á muchos ciertas generales indicaciones estraídas de una continua y laboriosa experiencia tal es la que nos anima á exponer los resultados de la nuestra dándolos por lo que en sí valen sin tratar de imponerlos á nadie con el sincero deseo que sirvan de alguna utilidad á la juventud que nos sigue evitándola los escollos y obstáculos que ofrece sin duda la difícil carrera que tan á menudo recorrimos hablar en público es dirigir la palabra á muchas personas á la vez á una asamblea convocada fortuitamente ó con motivo de un interés cualquiera mas como esto puede tener lugar en diversidad de circunstancias y por objetos diferentes preciso es que el discurso se acomode en él y en la forma á semejantes variedades con todo hay condiciones comunes que deben llenarse siempre si se desea hablar pertinentemente y con probabilidades de buen éxito en efecto no se habla en público sino para alcanzar el asentimiento del auditorio hacerle partícipe de las convicciones propias ó disponerle cuando menos a sentir pensar y querer tal como desea el orador en presencia de un fin ó objeto determinado así pues sea cual fuere el lugar en que se haga uso de la palabra y el auditorio á que la misma tenga que dirigirse lo que primero se ofrece es la causa impulsiva ó la cosa que se ha de decir indicada por las circunstancias la manera de expresarse ó el método y el plan en cuya conformidad debe exponerse el pensamiento y finalmente la realizacion de ese plan por medio del discurso compuesto y pronunciado en el acto y en presencia de los mismos á quienes se quiere persuadir de modo que en el discurso improvisado hay que considerar tres cosas primera dado el asunto la preparacion del plan ó la organizacion del discurso por medio de la cual se entra en posesion de la materia de éste segundo la transportación del mismo plan fijada primero por medio de la pluma sobre el papel en la mente del orador en donde debe quedar grabado de una manera eficaz y animada tercera el discurso en sí o la realizacion sucesiva y completa en lo posible del plan por medio de la palabra confundese alguna vez las dos primeras operaciones en el caso en que por ejemplo es preciso tomar de repente la palabra sin tener tiempo de escribir y meditar un plan mas cuando ese tiempo no falta es del caso verificarlos con toda distinción y con la oportunidad que cada una de ellas exige examinemos pues separadamente cada una de estas tres interesantes operaciones fin del capítulo quinto capítulo sexto del estudio sobre el arte de hablar en público de messier bautin esta grabacion de librivox es de dominio público preparacion del plan la preparacion del plan del discurso supone ante todo el conocimiento de las cosas de que va a tratarse sin que baste tener sobre las mismas una noticia general pues aunque la memoria sea ya veces sobrecargada de materiales documentos y multitud de datos puede suceder que no se alcance dar á todo ese bagaje una metódica y ordenada salida sucede a veces tambien que los que mas saben o los que tienen la cabeza mas llena de conocimientos son incapaces de verterlos con facilidad porque la superabundancia de ideas y de palabras abruma al espíritu le apaga de la manera que un excesivo flujo de sangre paraliza al cerebro o se apaga una lámpara por exceso de aceite precisó espues empezar ordenando ante todo lo que se sabe relativamente al objeto de que se trata de hablar de modo que en todo discurso se debe tomando por centro ó por idea principal el punto en cuestion subordinara aquella todas las demás ideas con el fin de constituir una organizacion particular con su corazon sus órganos sus miembros principales y todos los medios de trabazon y circulacion por donde la luz de la idea dominante emanando del foco se comunique á cada una de las partes mas extremas hasta el último pensamiento hasta la última palabra bien como en el cuerpo humano partiendo la sangre del corazon se derrama y penetra por todos los tejidos animando y colorando la superficie de la piel sólo de esta suerte se alcanzará a dar vida al discurso por reinar en el mismo verdadera unidad esto es unidad natural proveniente de un desenvolvimiento interior de una evolución interna y no del conjunto ficticio de miembros esparcidos ó de una justa posición arbitraria he aquí lo que distingue la palabra animada de la palabra muerta y si bien puede esta lisonjearse de brillar en cierto modo por la pompa del estilo ó la elegancia de la diccion el encanto que produce es tan momentáneo que desaparece con los últimos sonidos para no dejar en pos de sí mas que vaciedad en el espiritu y frialdad en el corazon el orador que no se ha poseído bien del asunto que no lo ha penetrado apropiándoselo por medio de la meditación refleja o representa lo mismo que un espejo las ideas ajenas sin comunicarlas por su parte ni vida ni calor es una luz pálida y artificial que ilumina vaga e indistintamente como la de la luna sin calentar ni fecundizar su brillo tiene siempre algo de frío algo de mate que lo amortigua esta clase de oradores aun cuando improvisan hablan más de memoria que con inteligencia ó sentimiento reproducen con más o menos facilidad algunos retazos de cuanto han leído u oído no careciendo de cierto tacto para operar semejante reproducción con una facilidad tal que llega a rayar en facundia o locuacidad ignoran a punto fijo de que están hablando y lejos de hacerse comprender de los demas ni siquiera comprenden todo cuanto dicen sin haber entrado siquiera en el asunto se han llenado la cabeza de una porcion de cosas que con el mismo se relacionan y que se derraman una tras otra como el agua de un depósito mas que colmado ó por la espita que cierran y abren a voluntad semejante género de elocuencia no es mas que agua clara ó mejor agua turbia que solo arrastra en su curso palabras y sombras de pensamientos esparciendo el fastidio y el enojo entre los que escuchan cien veces preferible es el silencio que deja al menos el deseo de escuchar al paso que esos interminables habladores que venden frases por ideas y exclamaciones por sentimientos quitan hasta el humor de atender e inspiran el mayor disgusto por el ejercicio de la palabra este inconveniente podrá evitarse tan solo á beneficio de un plan bien concebido profundamente meditado y elaborado con todo discernimiento de manera que el que no sepa componer un plan semejante jamás llegará a hablar con vivacidad y eficacia será si se quiere retórico pero jamás orador veamos pues como nos hemos de gobernar para echar este cimiento al arte oratorio que es al discurso lo que el dibujo en la arquitectura al edificio el plan del discurso es el orden de las cosas que se han de exponer por consiguiente se ha de comenzar recogiendo estas cosas hechos ó ideas se las ha de examinar individual y separadamente en su relacion con el asunto ó el fin del discurso y en sus relaciones mutuas en presencia del fin mismo discernidas luego las que hagan mas para la materia y eliminadas las que no le convengan es menester agruparlas en torno de la idea principal de suerte que guarden orden jerárquico segun su importancia atendido el objeto que uno se proponga pero lo que todavía vale mas que esta composicion ó sintesis es el trabajo de sacar de una sola idea todo el desarrollo que la deduccion ó el análisis pueda facilitar formando con ella un centro único que al propio tiempo forme el germen de todo lo demas bien que esto no es siempre posible y requiere por otra parte haber asimilado preventiva y convenientemente todos los materiales es el modo mejor de explicar ó desarrollar puesto que así reproducen las existencias en la naturaleza y como solo así tiene el discurso todo su valor y eficacia debe imitar á aquella en su procedimiento vital y aun perfeccionarla idealizándola en efecto la razón que piensa y expresa sus ideas desempeña una función natural como la planta que germina florece y fructifica opera en verdad en una potencia mas elevada pero sigue en sus operaciones las leyes propias de todos los seres vivientes y los métodos de análisis y síntesis de deducción e inducción que le son esenciales tiene sus tipos y sus tipos en los actos vitales de los seres orgánicos que producen todos igualmente por vía de expansión y contracción de desarrollo y envolvimiento de diástole y sístole el plan más perfecto es pues el que organiza un discurso del propio modo que la naturaleza forma al ser viviente única manera de dar al producto de la palabra verdadera unidad unidad natural y por consiguiente la fuerza y belleza verdaderas que consisten en la unidad de la vida he aquí sin duda la perfección a la que sin embargo no siempre es dado tocar a causa de la índole del asunto y de las circunstancias en que se hable de lo cual surgen algunas diferencias en la elaboración del plan que se hace preciso señalar debemos prevenir ante todo que no intentamos ocuparnos de esa elocuencia popular que estalla tal cual vez como el rayo en medio de la anarquía de las sociedades en las conmociones levantamientos y revoluciones porque en ellas no hay plan posible ni tiempo para prepararlo porque varía según las circunstancias y como á merced de los vientos que la impelen y porque participa del desorden que la escita lo cual le da casi siempre un poder inmenso para destruir la elocuencia popular obra a la manera de los huracanes derribando cuanto a su paso se opone al obcecado furor de las pasiones que enardece de las voluntades irracionales que arrebata sin ilustrar con la luz de las ideas sin cautivar con la belleza del estilo esta elocuencia instintiva pero poco inteligente es a la que nos ocupa lo que la fuerza de la naturaleza desencadenada en los terremotos o en los grandes cataclismos es a la providencia quien en sus leyes inmutables produce desarrolla y conserva las existencias es la fuerza del vapor que revienta la caldera llevando el desastre y la muerte hasta donde alcanza mientras que contenido por el contrario poderosamente en sus límites y dirigida con inteligencia funciona con regularidad dominada por una mano hábil trabajando pacífica y ordenadamente para utilidad de los hombres ningún consejo podemos dar por consiguiente a los oradores de clubes y motines ni tampoco a los que pueden ser llamados a combatirlos o defenderlos difícil es prepararse convenientemente en situaciones semejantes tan variadas e imprevistas por otra parte que desconcertarían a no dudarlo la preparación mas esmerada basta decir que en esta clase de palenques en donde queda de ordinario vencedor el que mas apasionado violento y vociferador se muestra dejándose llevar de las circunstancias no se conocen otros recursos que los que el genio y las facultades individuales aconsejan por fin hay generalmente en semejantes situaciones cierta clase de fatalidad que domina la fuerza de las cosas aplasta la fuerza de los hombres es la roca desprendida de la montaña que se precipita es el torrente que aumenta sus olas al despeñarse es la lava del volcan que se desborda locura seria intentar detenerlos harto trabajo hay en precaverse en tanto que el mal cede su propio curso y el orden se establece pasada la tempestad mas en el estado normal de la sociedad al que queremos únicamente referirnos existen por el hecho mismo de la organización social y en razon de las formas peculiares de la propia organización circunstancias habituales en las que se ofrece ocasión de hablar en público a causa de la posición que se ocupa o de las funciones que se ejercen así es que no faltarán asambleas donde se traten los negocios e intereses públicos del estado o de la nación y cuyas resoluciones deliberativas o consultivas sean adoptadas por la mayoría de votos independientemente de la constitución y atribuciones de aquellas tampoco faltará un consejo de estado consejos generales y municipales cuerpos legisladores parlamentos y comisiones de todas clases habrá en segundo lugar tribunales que administren justicia y en donde los intereses privados en union con los intereses públicos ó tan solo entre sí deberán discutirse ante jueces á quienes será preciso convencer y persuadir habrá también una enseñanza pública destinada a ilustrar y educar a todas las clases de la sociedad ya sea por medio de la palabra de los hombres de letras que deben instruir al pueblo en los diversos ramos del humano saber y enseñarle cuanto es necesario en el orden temporal para conducirse rectamente en la vida pública y privada ya sea por el órgano de los ministros de la religión quienes enseñando en nombre de dios deben recordar incesantemente a los hombres su fin postrero y el mejor medio de alcanzarle subordinando sus intereses terrenales y pasajeros a su felicidad celestial y eterna he aquí pues cuatro grandes instituciones en las que hay personas llamadas a hablar diariamente en público para tratar en ellas los intereses mas graves de la sociedad de las familias y de los individuos ó para exponer allí verdades mas ó menos elevadas difíciles á menudo de comprender ó aceptar y cuyo conocimiento ó convicción importa grandemente á los intereses generales y particulares de la sociedad no es pues indiferente que los que esas profesiones desempeñan ocupados todos los días en discutir sobre cuánto pública ó privadamente afecta á la nación ó á demostrar las verdades fundamentales de la ciencia y de la religión sepan hacerlo con método con claridad con eficacia y buenas formas en una palabra todos los medios de persuasion para corresponder á la elevación de su ministerio y para derramar y hacer mas particularmente prevalecer en los espíritus con la sana razon y el buen sentido la verdad la justicia y el bien sin lo que nada se funda nada hay estable en las naciones de ahí podrá comprenderse cuanta es la importancia que pueden adquirir los hombres elocuentes para suerte ó desgracia de las sociedades por estar llamados a preparar formar arrastrar casi todas las revoluciones de pueblos ó particulares destinadas a cambiar y decidir de su presente y de su porvenir cuanto vamos pues a indicar es aplicable a cuatro clases de oradores orador parlamentario orador del foro magistrado ó abogado orador profesional ó catedrático orador del púlpito ó predicador en estos cuatro lugares la tribuna política el santuario de la justicia la academia y la iglesia la palabra improvisada se ejerce diariamente y puede ser de la más saludable influencia si acerta a ser poderosa animada y diestra esto es verdaderamente elocuente fin del capítulo sexto capítulo séptimo del estudio sobre el arte de hablar en público de messier botan esta grabación de librivox es de dominio público de los discursos políticos y de los forenses no me detendré mucho en hablar del discurso político y de los informes o defensas en estrados porque no tengo de ellos práctica alguna y sólo me propongo hablar por experiencia dejo a los que tales profesiones abrazaron la honra de dar a sus colegas los consejos más excelentes los de la práctica para lo cual sería preciso entrar en detalles que sólo el ejercicio de las funciones públicas de la magistratura ó del foro puede enseñar me limitaré pues sobre el particular algunas observaciones generales que se destacan de la teoría del arte de hablar aplicada a las funciones del hombre político y del abogado dos clases de cuestiones son las que se ofrecen al orador político cuestiones de principios y cuestiones de hecho en el segundo caso que es el más frecuente por lo menos en los pueblos bien constituidos y cuya legislación y gobierno se apoyan en antecedentes lejanos y fijados por la experiencia el plan del discurso no presenta dificultad alguna con presencia de principios reconocidos por todos trátase única y sencillamente de exponer el asunto con las circunstancias que lo determinan y las razones que motivan la solución que se pide a los sufragios de la asamblea la ley ó la costumbre invocada forma la mayor la especialidad del caso que la explicación demuestra comprendido en la sanción legal constituye la segunda proposición ó la menor y luego sigue la conclusión para arrastrar el consentimiento de la mayoría se añadirá el cuadro de las ventajas de la medida propuesta y los inconvenientes de la resolución contraria ó de cualquiera otra determinación para tratar bien semejantes asuntos basta sólo el buen sentido cierta práctica en los negocios y clara concepción en lo que se quiere decir y se trata de hacer prevalecer es necesario saber bien lo que se quiere y saberlo expresar la mejor elocuencia política ó la discusión de los negocios consiste a mi modo de ver en exponerlos clara y sucintamente con conocimiento de causa no diciendo mas del homenester contacto y sobriedad y dejando aparte la pompa de las palabras y las frases retumbantes así como tambien las frases de sentimiento salvo alguna vez en el exordio y la peroracion segun las circunstancias así se habla en general en el parlamento de inglaterra y de esta manera es como los discursos sirven allí de alguna cosa conducen á una decisión y activan o terminan los negocios felices los pueblos que no tienen otra elocuencia política desgraciadamente para nosotros no es esta la que ha dominado en nuestras asambleas parlamentarias desde que se fundó en francia el gobierno representativo los discursos políticos se han ocupado casi siempre de las cuestiones de principios nada de constitución bien establecida y de todos respetada nada de legislación fija e interpretada por un largo uso nada de antecedentes reconocidos y confesados cosas todas que aseguran la posición del orador por estar este escudado en los antecedentes en que se apoya y en los ejemplos que le prestan autoridad ha se empleado o mejor perdido la mayor parte del tiempo en sentar principios o en procurar hacer prevalecer lo que por tales se daba la constitución misma y por consiguiente la organización de la sociedad y del gobierno han estado siempre en tela de juicio y todas nuestras asambleas sea cual fuere el nombre con que se las haya decorado se hallaron de una manera más o menos directa en estado de constituyentes esta es sin duda la peor de las situaciones no sólo para el orador si que también para las mismas asambleas y sobre todo para el país como lo ha demostrado la experiencia a pesar de algunos bellos discursos y de la reputación de muchos oradores de que se gloría la francia en ese caso se encuentra en efecto el orador sumamente embarazado para tratar cuestiones nuevas y sin antecedentes salvo en pero algunos ejemplos extranjeros que nunca se aplican exactamente de una nación a otra su pensamiento no ilustrado no sostenido por la experiencia no hace más que divagar flotando en una especie de caos y como es preciso sin embargo basarse en alguna cosa para la demostración vese obligado a recurrir a teorías filosóficas o ideas abstractas siempre contestables oscuras a menudo incomprensibles para la mayor parte del auditorio y combatidas por los partidarios de los sistemas opuestos una vez lanzada la discusión al terreno de las ideas filosóficas ya no hay límites ni reglas que la contengan las opiniones más contradictorias se hallan enfrente unas de otras chocanse mas no siempre brota la luz de ese choque sino que por el contrario sucede con harta frecuencia que cuanto más se prolonga la deliberación más oscuridad se difunde el parlamento se convierte en academia de filósofos en palenque de sofistas y retóricos y como es menester concluir sea por la necesidad de las circunstancias sea a causa del fastidio de los discursos y de la saciedad de las arengas ciérrase el debate sin haberse esclarecido la cuestion y cada cual vota al menos el mayor número no en razon de la conviccion que ha adquirido sino segun el santo y seña del partido a que pertenece preténdese que en una asamblea es preciso obrar de este modo para terminar los negocios la cual se comprende muy bien pues de otro modo la deliberacion seria interminable mas lo que tambien es fácil de comprender es que votar de confianza con los jefes de partido y porque han trazado el camino que se debe seguir es una manera poco inteligente de servir al pais y de llenar su mandato desgraciadamente las decisiones allí formadas a nada estable conducen y ahí está la parte funesta para las asambleas como para el pais nada pueden fundar porque no son respetadas por el pueblo que se divide al igual que los parlamentos en mayoría y minoría que se suceden alternativamente en el triunfo a la subida de cada ministerio se deroga cuanto hiciera el anterior y como la lucha se renueva todos los dias y los partidos disputándose continuamente el poder se suceden en el mas o menos rápidamente en poco tiempo parecen y desaparecen todas las contradicciones despues de haber reinado a su vez cada uno lo suficiente para destruir a su rival de ahí un gran descrédito en la opinión pública de leyes siempre formadas y siempre reformables que no pueden por tal motivo arraigarse en el ánimo ni merecer el respeto de los ciudadanos viniendo a parar la legislacion en una especie de caos en el que nada sólido puede constituirse por hallarse en él constantemente elementos rebeldes que tienden a combatir y desorganizar todo cuanto se produce luego y esto es también otra calamidad para el país como los partidos están generalmente vacilantes y dependiente la mayoría de algunos votos para llegar a una solución siempre arriesgada hay necesidad en los casos importantes de fundir los partidos o aligarlos de cualquier modo por el cebo de un interés particular lo cual sólo puede hacerse mediante recíprocas concesiones en cuyo caso cuando parece estarse de acuerdo sobre el conjunto en la discusión de los artículos cada cual queriendo procurarse sus garantías exige que se introduzca en uno u otro punto alguna disposición para sí cuya disposición se encuentra casi siempre en pugna con el espíritu general del proyecto así que con sólo que haya tres ó cuatro partidos en una cámara y es fortuna cuando no son más compréndese lo que puede ser una ley de tal suerte formada especie de sincretismo compuesto de las más opuestas opiniones ser monstruoso cuyos miembros forzosamente asociados se hacen una guerra intestina y por consiguiente nada viable después de haber tan penosamente nacido de lo que resulta que la aplicación de semejantes leyes es imposible y que si después de un ensayo desgraciado no son abolidas inmediatamente por el partido que entra a su vez a gobernar caen en desuetud o subsistiendo tan sólo a fuerza de excepciones o expedientes sirven de embarazo u obstáculo a la rotación de la máquina política por ella incesantemente expuesta a romperse o desquiciarse a pesar de cuanto se ha dicho y practicado en nuestros días nada hay más deplorable para un pueblo que una asamblea constituyente puesto que es una reunión de filósofos ó de hombres que creen serlo que se entienden poco á sí propios y ni poco ni mucho entre sí en tal caso el porvenir de una nación su gobierno su administración su estado y su fortuna su suerte o su desgracia su gloria o su vergüenza están a merced de los azares de las contradicciones de los sistemas de las especulaciones y de las utopías ahora bien cítese un solo filósofo que haya dicho la verdad toda la verdad sobre los principios metafísicos morales y políticos que deben servir de base a la organización social acaso en materia tan grave más que en cualquier otra no han justificado en todas las épocas esta sentencia de diceron ningún absurdo ha dejado de ser defendido por algún filósofo y si reunís muchos filósofos para elaborar una constitución cómo esperar que lleguen a ponerse de acuerdo tan sólo podrá esto alcanzarse de una manera y esta es la que acabamos de indicar más arriba es decir mediante mutuas concesiones arrancadas al interés y no a la convicción en cuyo caso la fuerza misma de las cosas les obligará a producir una obra ridícula y absurda repugnante al buen sentido y a la conciencia de los pueblos mas entonces se dirá cómo debe hacerse la constitución de un pueblo contesto la constitución de un pueblo no se hace ella se forma por sí misma ó mejor la forma la providencia con la ayuda de los siglos y la escribe con su dedo en la historia de una nación tal es el origen de la constitución inglesa y por esto dura mas si por desgracia despues de una revolucion que ha destruido todos los antecedentes alterado arrancado de cuajo cuanto un pais tenia establecido hay que reconstituirlo será preciso hacer entonces como los antiguos quienes en este punto tenían más talento que nosotros cometer ese cargo á sólo un hombre que reúna inteligencia y autoridad suficiente para dar cima á tan grande obra y que venga á ser temporalmente la personificación del pueblo entero será necesario dar ese cargo a un licurgo a un solón ó a un pitágoras puesto que nada exige tanta sabiduría tanto talento y tanto valor como semejante empresa para la cual no bastan los hombres de genio si las circunstancias dejan de favorecerles por lo demás a esto debe venir siempre a pararse despues de las revoluciones y sus tentativas de constituciones parlamentarias las siete u ocho que cuenta la primera república concluyeron por la del imperio que brotó vigorosa del cerebro de un nuevo júpiter y la constituyente de mil ocho con su nuevo producto dado trabajosamente a luz sin más condiciones de viabilidad que las otras desapareció en un día ante la constitución del imperio actual que no es más en el fondo que la del antiguo por este conducto hemos llegado si no a la libertad de que tanto se nos ha hablado sin dejarnosla ver jamás por lo menos al buen sentido y al orden a la paz de la vida social diré pues en pocas palabras ó para terminar lo concerniente a la elocuencia política si habeis de hablar sobre un asunto en el cual existan principios admitidos y antecedentes autorizados estudiadlo cuidadosamente en sus relaciones con estos y aquellos para que no os falten bases ni ejemplos luego profundizadlo en todos sus elementos en todas sus ramificaciones y consecuencias y entonces os será fácil combinar un plan determinado siempre por la naturaleza de las cosas y cuando lo tendréis bien concebido y meditado hablaréis holgadamente con naturalidad y con fruto mas si tenéis que tratar del origen de la sociedad de los derechos del hombre y de los pueblos del derecho natural y social u otras cuestiones análogas solo puedo daros un consejo empezad por leer relativamente a esas mismas cuestiones todos los sistemas de los filósofos y jurisconsultos despues de lo cual os hallareis tan confusos tendréis tanto trabajo para formaros una conviccion razonable que si sois sincero y honrado esto es si no quereis decir y sostener mas que lo que sepais ó creais no vacilaréis en renunciar á la palabra tomando el partido de callaros para no acrecer las tinieblas y aumentar el caos en cuanto al foro si exceptuamos las mercuriales y arengas de entrada que son didácticas ó políticas y que por consiguiente pertenecen a otros géneros los discursos ó informes de los abogados son siempre referentes a pleitos por cuya razon el plan no ofrece dificultad puesto que está naturalmente indicado por los hechos y por el objeto del litigio además como en este género de elocuencia se hable siempre con el proceso en la mano muy inepto se ha de ser ó muy mala la causa para no mantenerse con facilidad en la marcha del asunto al que todo conspira á conduciros y guiaros es de todos los discursos el mas sencillo por exigir menos invencion y porque comparando aun algo superficialmente los hechos de los autos con los artículos de la ley presentanse como por si mismas las razones en pro ó en contra segun el partido que se desea tomar bastando muy á menudo enumerarlos con explicacion de cada uno a pesar de todo son escasos en esta como en otras materias los buenos discursos porque el talento es raro en todas partes solo hay que es mas fácil mantenerse en una conveniente medianía tratándose de una produccion hablada que comporta muchos detalles que marcha siempre con los hechos y constantemente sostenida por medio de apuntes y del proceso poco trabajo ofrece pues la preparacion del plan en semejante clase de composiciones la índole del asunto hace en él casi todo el gasto quedando muy poco á la inventiva y á la imaginacion por otra parte como no hemos informado jamás nada podriamos decir por experiencia y las especulaciones son poco útiles en semejante materia lo mas difícil para el orador forense no es desarrollar su defensa ni decir muchas cosas sino al contrario el restringirla el concretarla y no decir mas que lo que conviene los abogados adolecen generalmente de proligidad y superabundancia pero debe decirse en justificación suya que a ella les obliga la naturaleza misma de los asuntos y la manera con que inevitablemente deben tratarlos viéndose siempre en la necesidad de explicar hechos comentar textos y discutir razones contradictorias piérdense fácilmente en detalles a los cuales se ven obligados a dar gran importancia y la discusión mas ó menos sutil de los artículos de la ley de los hechos y de las objeciones acostumbran á llevar muy lejos preciso es tener una imaginacion muy clara y un talento distinguido para no abandonarse al raudal de esa facilísima elocuencia tan dispuesta á degenerar en facundia aquí sobre todo la proporcion y la sobriedad son muy laudables y antes que de decir mucho debe cuidarse de no decir sobrado fin del capítulo séptimo capítulo octavo del estudio sobre el arte de hablar en público de m bautin discurso sagrado y discurso en cátedra reunimos en una misma consideración por lo que concierne á la preparación del plan los discursos del púlpito y de la cátedra bien que la diferencia que entre los mismos existe sea notable en razón de la situación de los oradores y de las materias que les ocupan diferencia que haremos notar de paso sin embargo de la gran analogía que les une particularmente en cuanto al plan pues uno y otro tienden en último resultado á instruir á los oyentes esto es á hacerles comprender y admitir una verdad á convencerles ó persuadirles de la misma y á indicarles los mejores medios de aplicarla ó ponerla en práctica esta asimilación que puede parecer paradójica á primera vista se funda no obstante en la naturaleza como se echa de ver considerando en el fondo estas diferentes clases de discursos atendiendo al fin que se proponen y no á su forma oratoria ó á su letra solas en efecto qué es lo que ante todo pretende el orador sagrado á qué debe aspirar por todos los medios qué es lo que la naturaleza y gravedad de su ministerio le imponen ciertamente no otra cosa que la instrucción moral y religiosa de los que le escuchan á fin de inducirlos por medio del conocimiento y convicción de la palabra divina á observarla en su conducta y á aplicar en sus actos los preceptos los consejos y las aspiraciones de la misma así pues ya exponga el dogma ya la moral ó cuanto al culto y á la disciplina se refiere tomará siempre por punto de partida y por base una verdad dogmática ó práctica que deberá explicar analizar desenvolver confirmar y poner en evidencia es necesario que esparza la claridad con y alrededor de esa verdad a fin de que penetre en el ánimo de los oyentes produzca en ellos clara percepción convicción excitando y aumentando su fe y que esta fe esta convicción y esta percepción les induzca a fijarse en aquella a abrazarla y a realizarla en los actos de la vida sean cuales fueren después de esto la pompa y ornato del estilo la variedad y brillo de las imágenes el sentimiento y lo patético de las frases del acento y de la acción que excite vivamente la imaginación mueva la sensibilidad exalte las pasiones y haga vibrar las cuerdas del corazón todo esto será bueno sin duda pero como accesorio y mientras que tales medios conspiren al objeto final que es siempre transmitir la verdad sin la principal pierden todos estos recursos su verdadera eficacia ó si algun efecto alcanzan á producir no es profundo ni duradero porque el discurso carece de fondo y el orador trabajando y esmerándose en adornar lo exterior ha descuidado el interior que resulta desprovisto y vacío en una palabra en elocuciones de este género no hay idea no hay más que frases imágenes y movimientos sé que basta con ello para cautivar inflamar momentáneamente los ánimos pero es un arrebato ciego fácil muy á menudo de encaminarse al mal ó por lo menos á una exageración insostenible es un ardor pasajero que se enfría bien pronto en medio de los obstáculos y se extingue fácilmente en los apuros que su imprudencia y precipitación ha suscitado llevar ó no llevar una idea instruir formalmente ó hablar tan sólo á la imaginación convencer al espíritu y persuadir la voluntad ó cautivar el corazón con las excitaciones de la sensibilidad he aquí lo que distingue á los oradores sagrados como á todos los restantes mas para instruir y convencer á los oyentes es indispensable tener instruccion y estar convencido para hacer pasar la verdad á su espíritu preciso es poseerla en el nuestro lo cual sólo puede alcanzarse tanto por parte del que debe transmitirla como por parte de los demás independientemente de la iluminación de la fe sobrenatural que es un don del señor por medio de una seria meditación de la santa palabra y el trabajo enérgico y perseverante del pensamiento aplicado á la verdad que se desea exponer al punto de doctrina que se trata de enseñar lo mismo puede decirse de todos los géneros de enseñanza científica ó literaria esto es evidente para la filosofía el que enseña tiene siempre que explicar una doctrina ora trate de las facultades del alma de las operaciones del pensamiento y sus métodos de los deberes y derechos de la justicia del bien y aun de lo bello del ser supremo de las criaturas y sus leyes de lo finito y lo infinito de lo contingente y lo necesario de lo relativo y lo absoluto tiene constantemente delante una idea que exponer desarrollar y esclarecer debiendo el conocimiento desta idea que trata de infundir á sus discípulos servir para hacerlos mejores al propio tiempo que mas ilustrados de lo contrario la filosofía se haría indigna de su nombre dejaría de ser el amor a la sabiduría ó su investigación si en la enseñanza de las ciencias naturales se limita el profesor a hacer experimentos ó a describir hechos y fenómenos podrá sin duda entretener e interesar á sus oyentes particularmente á la juventud pero en este caso no será más que un pintor un observador ó un empírico convertirá su curso en una especie de espectáculo ó sesión de física recreativa para ser verdaderamente profesor debe instruir pero instruir con ideas es decir explicando las leyes que presiden en los hechos enlazándolos en lo posible al conjunto del admirable sistema de la creación debe conducir á sus discípulos á las alturas que dominan los hechos y á las profundidades de donde nacen los fenómenos y sólo serán científicas sus explicaciones en cuanto las reduzca á algunos puntos de doctrina cuyo encadenamiento constituye precisamente la ciencia que profesa entonces podrá proseguirlos en sus consecuencias y confirmar su teoría por medio de aplicaciones a las artes mecánicas a industriales ó a cualquier otra utilidad humana en idéntica condición se encuentra la enseñanza de las letras y de las artes ella debe ser siempre dirigida por la exposición de los principios de las reglas y de los métodos no basta extasiarse en los grandes modelos y entusiasmarse por las obras clásicas algo es en verdad un entusiasmo sincero y una admiración bien sentida mas la explicación debe ser didáctica debe enseñar á confeccionar revelando el secreto de la confección indicando los procedimientos y dirigiendo el trabajo conviene enseñar á los discípulos á reconocer saborear lo bello y á reproducirlo á cuyo efecto es indispensable poder decir en qué consiste lo bello en general y en cada arte y cómo se alcanza á discernirlo en la naturaleza á conservarlo ó imaginarlo en el espíritu idealizándolo y á hacer pasar lo ideal á real por medio de los recursos del arte bien que en este punto los hechos y los ejemplos tengan más influencia puesto que el sentimiento y la imaginación toman en la obra mayor parte con todo son asimismo necesarias las ideas particularmente en literatura poesía y artes habladas la que más distingue a los artistas y a sus escuelas es precisamente el predominio de la idea o de la forma las más bellas formas sin idea quedan siempre superficiales frías muertas sólo la idea da vida á todas las producciones del hombre así como las ideas divinas vivifican las producciones de la naturaleza pues donde quiera el espíritu ánima y la letra sola mata así que el profesor de la literatura y artes deben tener formada una doctrina una especie de ciencia de su arte cuyos principios cuyas reglas y procedimientos expone aplicándolos á la práctica y robusteciéndolos con ejemplos si pasásemos sucesivamente revista de las diversas especies de enseñanza en todas hallaríamos el mismo fin y las propias condiciones que en el discurso sagrado ó en la enseñanza religiosa á saber clara exposición de una verdad para instruir al auditorio convencerle é inducirle á obrar según su convicción veamos pues ahora de una manera general cómo debe uno gobernarse para preparar el plan de un discurso y hacer cuanto acabamos de decir sea como predicador sea como profesor en este punto podremos hablar por experiencia lo cual nos infunde alguna confianza puesto que vamos á exponer ni mas ni menos lo que llevamos hecho por espacio de cerca cuarenta años enseñando filosofía y lo que todavía hacemos y deseamos continuar haciendo mientras nos quede un poco de fuerza y ardor en la cátedra del espíritu santo